En breves segundos, la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card, Heart and Lung Institute del Bayamón Medical Center, Juana Díaz Coó y Vega Coó. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 19-400, San Juan, Puerto Rico, 00919-400. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Buenas tardes, bonitos y bonitas. Soy Carmen Enita Acevedo. Ya está ahora a las 4 y 54 de la tarde. Bonita Radio se enciende para compartir, conversar con ustedes sobre lo que ustedes tienen derecho a saber. A esta hora, vamos a coger solamente dos temas que nos tienen un poco la cabeza bastante caliente. Con relación a lo que está pasando en el Departamento de la Familia, a 48 horas de que la secretaria Carmen González Maga se vaya del Departamento de la Familia, no hace otra cosa que no dar cara, no decirle al país por qué. sacaron de los brazos de su madre a una niña de dos años, que es la hija de esta mujer que ha sido reiteradamente vocal, visible en las redes sociales, porque mantiene un trabajo que incluso los medios tradicionales han llamado la atención de lo que hace, vendiendo jugos naturales para mantener a su hija de dos años. Vamos a hablar del caso y de lo que hace un momento acaban de decir dos funcionarias del Departamento de la Familia, entre ellas la subsecretaria que se queda como interina para el próximo 1 de enero, Cieny Rodríguez. También vamos a hablar de lo que empezamos hablando esta mañana, que no teníamos claro qué estaba pasando con relación al arresto de la dueña, o por lo menos en este momento dueña, de la armería Mudafort, porque bajó un comunicado de prensa de la Fiscalía diciendo de qué se le está acusando, y me parece que es importante ir sobre eso. Por ahí están todos ustedes, gracias Norma Rodríguez por estar, Polo Quiles, Dolly García, Luisa María, vi por ahí a la diáspora como siempre, pendiente al país y haciendo patria donde quiera que se encuentren. Por ahí está Robert Baldwin, también está Edmaine de Janis Román, Vélez Maite, se murió de verdad porque yo sé que estaba hospitalizado con COVID, ya habían difundido que había fallecido. No sé si estás hablando de Pelé, pero en efecto murió. Muy buenas tardes, Guerrero Polo Quiles, María Rodríguez Caloca, está por ahí Sol Pérez. Todos ustedes pendientes a lo que está pasando, y yo voy a ser corta hoy en esta intervención a las 5 de la tarde, y vamos a empezar por el caso de la armera o dueña de una armería, Eileen Mudafort. Las autoridades reportan que Eileen Mudafort fue acusada por un gran jurado, aparentemente por haber intervenido proveyéndole una pistola sin tener derecho a ello porque no tenía licencia para llevarla, a una persona conocida como PTC, que nos imaginamos que es la persona que está diciendo qué fue lo que pasó en relación a esa pistola. Entre otros, la acusación federal establece que alteró una pistola igualmente y se la dio a este individuo. Estamos hablando de que esto fue, por lo menos desde el 2020, fue allí en el área de su armería, y hay dos personas que están identificadas por sus siglas, RRM y PCT. A sabiendas de que era un delito, le dio una pistola a Taurus al segundo del 2019, supuestamente en esa misma armería. Tiene también problemas y acusaciones relacionadas con no mantener los registros legales que tiene que mantener para ese mundo de la venta de armas de fuego. Me llamó la atención que el fiscal federal Stephen Muldrow hablara de lo que este tipo de transacciones puede conllevar, pero que sea hablando de lo hipotético y no trayendo información de que si en efecto eso pasara, que eso pasó en este caso. Estamos hablando, los acusados entraron, y esto es específicamente lo que dice Muldrow, está hablando de que los crímenes violentos involucran o envuelven armas de fuego y son cometidas por personas que no tienen licencia legal para abortar esas armas. Es como si dejara caer Stephen Muldrow lo que no está en esta acusación, que es la posibilidad que con esas armas de fuego se hayan cometido delitos. Esto es un caso de la Agencia Federal de Control de Almas de Fuego, Tráfico de Almas de Fuego, ATF, y está raro de la manera en que la Fiscalía de Estados Unidos en Puerto Rico ha traído este caso, ATF. Hoy estamos a 29 de diciembre, Eileen Mulda Ford tiene que prestar fianza, porque me imagino que le van a poner condiciones para que esté en la libre comunidad, a dos días de que pase, de que cambie el año, o sea, de que se despide el año. No sé, está raro, está raro. Vamos a ver en qué termina, pero me da la impresión de que aquí pueden haber otras cosas relacionadas y por eso Stephen Muldrow dejó caer lo que dejó caer. Yo quiero ir a el terrible caso y lo voy a catalogar como terrible, porque en el caso que vamos a discutir ahora se coagulan muchas, sobre todo muchos prejuicios. Estamos hablando de una joven, en este caso, de 21 años, que yo la había visto antes precisamente por artículos e intervenciones mediáticas que había tenido con algunos medios de comunicación, porque esta joven se dedica a vender ensalada de frutas y jugos naturales en un semáforo en Calley. Este es el área donde, si ustedes se dan cuenta, uno coge a la izquierda y va hacia Guabate y a la derecha va hacia el pueblo de Calley y lo primero que te encuentras es la lechonera a los amigos. Y Lisha es esta joven que ha estado en los medios de comunicación porque se llamaba la atención de cómo ella y su hija Nazaret estaban, ella, obviamente la adulta, vendiendo para mantener a su hija, como dice hoy en un video, anoche realmente, en un video que se difundió porque hace dos años la cría sola. Esta niña de dos años, Nazaret, fue retirada de la custodia de su madre anoche por el departamento de la familia, según lo que dice ella misma en el video, mediante engaño porque le dijeron que la iban a llevar al médico para ver cómo estaba de salud y finalmente le quitaron la custodia porque el esposo o el exesposo, la expareja de esta joven denunció que ella tenía una orden de protección y que iba a solicitar la custodia porque había tenido un problema con ella y la habían acusado de violencia. Resultó que en efecto había habido una alegación de violencia intrafamiliar, pero la policía de Puerto Rico dio una entrevista esta tarde en uno de los oficiales de Caguas diciendo que llevaron ese caso al tribunal y la fiscal propiamente dijo que no había causa. El departamento de la familia asume esta alegada violencia intrafamiliar como una investigación adicional de la que ya tenían porque supuestamente se había denunciado o se habían querellado hace unas tres semanas de que Lisha llevaba a su hija en el caso de Lisha es Ramón Mejías esos son sus apellidos llevaba a su hija al lugar donde ella trabajaba que es como la tienen en pantalla. Vamos a empezar por el tracto de que aparentemente lo que hace que no es nada raro en este tipo de casos nada raro en la voz de una persona en este caso en la expareja de Lisha que está diciendo que Lisha lo agredió no encuentran causa y qué es lo que hace el agresor no es la primera vez que lo vemos múltiples casos el agresor entonces va contra Lisha para que le quiten la hija a Lisha y empieza todo el trámite en el departamento de la familia y se quere ella, etcétera, etcétera. Este es el típico caso de no puedo contra ti voy a ir contra ti a través de lo más que te duele que es tu hija. El departamento de la familia corrió corrió a quitarle la muchacha a Lisha tiene 72 horas para terminar la investigación y determinar, valga las redundancias si se queda con la custodia hasta que se vea una vista el 23 de enero porque ya hay un caso de una orden de protección el juez no encontró causa pero le dio una orden de protección a la expareja al padre de la niña no entendemos por qué pero le dio una orden de protección y citó a las partes para el 23 interesante juez se supone que son 7 días y no creo que de el 18, 19 que se vio esa vista al 23 de enero vayan 7 días 5, perdón son 5 días reglamentarios la joven hace un llamado a través de las redes está desesperada se vio anoche y yo no quiero pasar el video porque no quiero quiero ser lo suficientemente ética como hemos insistido que debemos ser los periodistas cuando atendemos casos como este esa joven estaba emocionalmente afectada le temblaba su voz realmente era un video duro duro de escuchar y de ver pero lo que si hizo la joven fue hacer ese video y un llamado a que primero estando bien clara yo no le estoy pidiendo dinero a nadie si alguien le pide dinero no le den dinero a nadie porque a mi no me interesa pedir dinero en este momento yo lo que quiero saber es donde está Nazaret yo lo que quiero saber es si está comiendo quien le está dando comida y todo una toda una un discurso de una madre de una persona que tiene una hija en este caso una niña de dos años que aparentemente está cuidando a pesar de que tiene una realidad aparentemente económica una realidad familiar una realidad de su entorno más cercano que no le permite tenerla en otro sitio que no sea en el sitio donde va a trabajar y si es en el semáforo vendiendo jugos naturales y fruta pues es ahí y que es lo que me parece más importante madre lactante 24-7 dice Deika Lisbeth gracias por eso porque es cierto es una de las cosas que ella dice la lacta 24-7 o cuando la niña quiera ella le da su pecho y tiene que estar disponible las mujeres ricas las mujeres que tienen acceso al dinero que tienen poder adquisitivo se pueden sacar la leche tienen la capacidad de comprar la máquina se pueden sacar la leche y tienen una persona que le cuida a su hijo y a su hija o a su hija que le pueden dar la leche eso no le pasa a las mujeres pobres y el departamento de la familia evidentemente no atiende de otra manera que no sea punitiva del caso de Elisa esto pasa desde anoche hay obviamente un seguimiento de las personas a través de las redes hay un un manejo un manejo de el departamento de la familia que nosotros hemos dicho acá que la secretaria de la familia Carmen González Magas esa que estaba dispuesta a dar cara en los media tours y en los fotoportes con el gobernador y los diferentes funcionarios en medio de Fiona pero que nunca estuvo disponible para contestar preguntas de la prensa sobre todo de las 10.000 querellas que tiene el departamento de la familia sin atender 4.000 de ellas que datan del 2016 no salió tampoco hoy igualmente hoy se escondió Carmen Ana González Magas y se escondió pero envió a dos funcionarias del departamento de la familia una que dirige la unidad de maltrato y la otra la que se va a quedar como secretaria interina Cien y Rodríguez y ambas funcionarias con sus clichés con sabidos clichés hablando etcétera dijeron que no podían entrar en detalles en lo que es una investigación que tiene 72 horas para hacerse pero vamos vamos por parte secretaria Cien y Rodríguez y la otra funcionaria que quiero establecer su nombre porque me llamó poderosamente la ascensión como hablaba y no tenía no tenía vamos a decir no tenía muchas palabras para establecer lo que estaba diciendo en términos coherentes y se llama Glenda Gerena y es la administradora subadministradora de la administración de familias y niños la administración de familias y niños la dirige un caballero que es una de las personas que me insiste en estar siendo investigada precisamente por manejos raros con los fondos en el departamento de la familia quizás por eso que es interesante ni él ni la secretaria del departamento de la familia estuvieron estuvo Cien y Rodríguez y Glenda Gerena ¿qué dice Glenda Gerena? bueno Glenda Gerena dice que hubo una querella anteriormente porque esta joven Lisha Ramón Mejías llevaba a su hija al área donde estaba trabajando y que bueno que eso era procurar el sustento pero bueno que también puede ser negligencia la que votó la bola fue Cien y Rodríguez Cien y Rodríguez le dijo al periodista que insistió en preguntar pero que es negligencia que me parecía más un guardia que un periodista honestamente no sé quién era porque no daban ni identificaban a las personas que estaban hablando y haciendo preguntas se veía que se escuchaba a una persona joven insistía en qué podía ser negligencia o qué podía ser maltrato él quería que le dijeran que Lisha había cometido maltrato contra su hija porque la llevaba al lugar de trabajo en este caso un semáforo a vender fruta fresca y dice Luis Cruz al rico Loni aplica la ley pero el pobre hasta jaywalking lo meten preso y le tiran todo el peso de la ley mazo de imbéciles en estos departamentos no Maduro Cleiboni no era Pedro Rosanales yo reconozco la voz de Pedro este era más joven este era más joven insiste en tratar de establecer qué era lo que podía hacer haber hecho Lisha que se convertía en maltrato y la subsecretaria que va a ser la secretaria interina a partir del domingo le ha dicho con la boca de comer bueno maltrato no pero negligencia sí o sea que ya está adjudicando lo que pasa es que tiene un problema y ojalá haya sido un problema de organización mental para decir contestar las preguntas tiene un problema porque aquella que fue hace tres semanas ya se le fueron las 72 horas y el departamento de la familia no determinó que había negligencia en haber llevado a la niña allí al lugar donde trabajaba yo quisiera que alguien me dijera y me hubiera gustado escuchar la pregunta de los periodistas no sé si la compañera Leisa Caro estaba me da la impresión que no porque he visto a Leisa Caro ser muy empática con este tipo de casos y muy insistente con el departamento de la familia sobre cómo se dan estas investigaciones alguien le preguntó cuáles son las circunstancias de Leisa Leisa es rica Leisa es hija de un rico de allí del área de Calle tiene la capacidad para tener tres nanas que le cuiden a Nazaret nadie preguntó las condiciones de la mujer porque las mujeres son malas la presunción es que son malas porque traen a los niños al trabajo y si está cogiendo sol más es que este es el prejuicio increíble y la incapacidad de una agencia como el departamento de la familia de hacer lo que tiene que hacer de actuar desde la empatía porque no todas son Caridad Pierre Luis y que debe tener 200 nanas para los nietos y para las hijas y los hijos no todas son Noelia García Bardales no todas son el reguerete de blancas que trabajan y de blancos que trabajan allí en la fortaleza porque para colmo no solamente es la criminalización de la maternidad de Elisha es que también es negra también hay que criminalizarla porque es que es negra y los negros tratan y las negras tratan así a sus hijos y a sus hijas pero vuelvo e insisto donde está Carmen González Magas después no quiere que la gente plantee que en efecto por lo que no está en el departamento de la familia y por lo que está renunciando es porque tiene problemita y alguien dijo hay que sacarla más tarde como temprano Carmen González Magas renunció de lunes a sábado el lunes dijo y fue tan patético que llevó a su madre para justificar que es que su madre está enferma y la tiene que cuidar si mi madre está enferma yo no la meto en una conferencia de prensa para decir que me voy porque la tengo que cuidar yo solamente espero el desenlace de esto alguno de ustedes acaba de comentar este gobierno es un espanto este gobierno no funciona de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba no funcionan el problema es que estamos hablando de los niños y las niñas de este país estamos hablando de las mujeres trabajadoras de las mujeres pobres que están tratando de salir y el gobierno mire ahí para aplastarlas vamos a seguirlas aplastando para ver si duran para ver si son buenas me perdonan quizás si tengo coraje cuando estoy planteando lo que estoy planteando desde este análisis pero a mí me dio vergüenza ajena y mucha rabia ver por un lado la incapacidad del gobierno de Puerto Rico en esa conferencia de prensa de articular una sola respuesta que hiciera sentido y sobre todo la victimización y la revictimización de esa madre que lo único que hay que hacer es hacerle un proyecto para que pueda tener la capacidad de criar esa niña y buscar el sustento para ella porque no le está pidiendo dinero a nadie no está en la luz pidiendo dinero Cieny Rodríguez Carmen González Magas si me está escuchando está trabajando yo me me preguntaba y yo espero y estoy segura que va a pasar ¿dónde estaban las organizaciones de mujeres? y estoy segura y digo que estoy segura porque es que las veo siempre trabajando y poniendo un pe al frente para este tipo de mujer pero lo más satisfactorio para mí fue ver que hace un momento la gente se tiró a la calle en calle la gente va a apoyar a esta joven todos con Lisha era el hashtag porque lo que ha despertado esta joven en el país es precisamente van a seguir contra nosotros que es lo que falta que se nos metan a las casas y nos saquen a todos y nos lleven y hagan un campamento para meternos presos a todos para que todos estemos en el mismo sitio porque ustedes no pueden gobernar el país este es el rostro de una joven mujer de una joven madre que está echando para adelante y el gobierno de Pedro Pierluisi la aplasta del departamento de la familia este es el rostro y que no se nos olvide el rostro el rostro del responsable del que está camino a Nueva York para pasarla con su noviecita y con su familia a despedir el año esto es lo que pasó hoy yo no me quiero imaginar lo que pase mañana con un gobierno que no tiene ni pies ni cabeza con un gobierno que no tiene la capacidad de contestar las preguntas que el país tiene a través de sus periodistas bona fide allá los periodistas amigos que le hacen el carlo gordo nosotros no estamos aquí para hacerle relaciones públicas a nadie ni al gobierno de Puerto Rico ni a los partidos emergentes a nadie el que se tenga que llevar su fiasco que se lo lleve que se tenga que llevar su calentón porque ya cansa ya está ya el pueblo está harto harto de lo que está ocurriendo y yo le voy a dar un ejemplo un ejemplo que que parte precisamente de la realidad del departamento de la familia en el 2021 nosotros atendimos a la muerte y tampoco voy a poner la foto de este niño de un niño de 7 años Cieny Rodríguez y Grenda Grenda Gerena un niño de 7 años que fue asesinado por su padre y este padre también fue un padre que quiso tirarse en contra de la pareja que tenía en ese momento y no se cansó de darle puños palos y bofetas a este niño sino que cuando trató de llevarla al tribunal y la llevó al tribunal y el tribunal le dio la custodia el padre de Jaden Santiago Figueroa ese que tienen en pantalla este es el agresor el asesino del menor le dio una pela y lo mató si funcionarias del departamento de la familia eso fue bajo su administración bajo la administración de Carmen González Magas bajo la administración de Pedro Pierluisi de Noelia García Bardales de la directora ejecutiva de la oficina de la hermanísima Caridad Pierluisi del gobierno de oficiales de prensa del departamento de la fortaleza de Puerto Rico que no le hablan a los periodistas que le hacemos las preguntas que le tiemblan las piernas y le tiemblan los bembes porque no tienen palabras para contestar nuestros reclamos ese niño fue asesinado a los ocho años y ustedes saben cuántas veces el departamento de la familia fue al tribunal e incumplió con las órdenes del tribunal para entregar un informe de estatus de caso tres veces y finalmente este hombre lo mató en las manos de quien está la sangre de ese niño en las manos del sistema en las manos de la administración de Pedro Pierluisi y de las manos de una secretaria de la familia que no sirvió para nada en los dos años que estuvo allí esa es Carmen González Maga y que no se nos olvide el rostro porque la van a ver la van a ver en contratos con el gobierno de Puerto Rico porque es psicóloga a la que le temblaba la voz porque incluso con los periodistas amigos también le tiembla la voz porque es que parece que esta muchacha no tenía nada que hacer y decía o dice yo creo que es un buen contexto y un buen momento para sacar esto decía el ex secretario del departamento de Hacienda también creo que es importante plantear lo que lo que dice Zaragoza Juan Zaragoza en este tuit que publicó por razón de la salida de la secretaria del departamento de la familia y decía Zaragoza en este tuit que vuelvo y repito me parece que contextualizarlo como lo que contextualizó les voy a dar mi opinión ahora de lo que dijo pero esto fue precisamente cuando se anunció y ayer o cuando pasaron 24 horas del anuncio de que la secretaria iba a renunciar dice Juan Zaragoza la renuncia de la secretaria de la familia valida nuestra preocupación expresada en las vistas de confirmación en cuanto a la ausencia total de experiencia gerencial ponen a personas sin experiencia gerencial a correr operaciones complejas y luego y luego perdón nos sorprende de su fracaso yo difiero de Juan Zaragoza en una cosa no es que no tuviera la experiencia gerencial eso obviamente es un problema el problema principal es que ponen a las batatas políticas y a los hijos de los amigos PNP de toda la vida a dirigir las agencias porque son los leales porque esos son los que hacen lo que ellos digan y se arrodillan y no tienen rodillas después para hacer una conferencia de prensa y explicarle al país por qué quieren arrebatarle la hija Lisha esa es la secretaria de la familia Carmen González Maga no es otra y habrá que verla en el supermercado llorando con la gente porque se fue de su amor eterno que era el departamento de la familia no secretaria no a llorar para maternidad por un lado y perdonando la expresión que puede ser sexista pero por otro lado a llorar con las novelas que se va a sentar a ver ahora que va a estar libre no esta no este no era Alicia en el país de las maravillas este es un país destruido por ustedes los politiqueros que le caiga el sallo que al que al que le caiga el sallo que se lo ponga pero lo que ha pasado hoy con el con relación al caso de Alicia yo creo que merece el repudio del país el repudio de cualquiera que se sienta se siente establecer que le preocupan las mujeres trabajadoras de Puerto Rico las que dan la cara las que sacan la cara por los trabajadores y trabajadoras por los niños y las niñas y por todo el que esté de frente porque son esas mujeres las que están dispuestas a hacer lo que tienen que hacer psicóloga y no sabe cómo comportarse de cuál universidad se graduó entiendo que se graduó de la universidad Carlos Alviso ¿dónde está Rodríguez Bebe? no Rodríguez Bebe tratando de delinear la estrategia para seguir hablando de que el problema somos los gays y la comunidad LGBT es para lo único que sirve Joan Rodríguez Bebe porque definitivamente sueñan con la comunidad gay ella y Lizy Burgos no hay otra cosa este es el departamento disfuncional de la familia exactamente Puerto Rico haz ruido dice Gladys Esther missing in action pregunto ¿ya fue secretaria de la familia en la administración Ricky Wanda? no no ella no fue secretaria de la familia ella fue secretaria de la familia ahora es la primera vez que la traen recuerda que en la administración Ricardo Rosselló Nevares Ricky Renuncia Wanda Vázquez Garza el gobernador asesoral estaba aquella funcionaria que acusaron en medio de la repartición de 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 los almacenes de de Ponce de los almacenes a partir del huracán a raíz del huracán María eh Andújar de apellido y salió la investigaron y todo y después ella fue y radicó contra Wanda y ya sabemos la historia falta de experiencia gerencial es un elogio mediocre lo que pasa es que los populares son tú sabes los que quieren pasar la manita mediocre incapaz eh la lactancia es más que el alimentar dice Rafael Torres la conexión del corazón de su madre con el corazón de su hija exactamente pasquinero gracias yo les digo una cosa si esta joven eh esta señora González Magas es la hija de Pompi González si Pompi González era lo menos que era era llamador en aquel momento en que la radio era lo que la gente escuchaba y lo que los políticos eh la política partidista quería incidir siempre yo no me quiero imaginar lo que fue su hija mínimo juventud del PNP eso es como alguien bien católica y bien católica que lo menos que fue fue hija de María exactamente eh a ella le importan solo los que están en el vientre si exactamente eh a esos providas solo les interesan los fetos una vez nacen no tienen ningún interés por los nacidos exactamente Dula Eugenia saludo Dula que bueno que estás por ahí Gladys Estel y yo creo que para irnos con para irnos con una eh una idea de que querramos despedir el año de que vamos a dejar este 2022 quizás yo lo estoy dejando con mucho coraje pero me tocó mucho me tocó duro el el la la intervención que hizo que hizo esa chica en en redes sociales el coraje es mucho de verdad yo espero sacármelo en dos o tres minutos porque la verdad que está duro yo quisiera terminar con con una expresión de no solamente lo que me parece que para mí es importante cuando despido el año yo quiero más allá que aprender de todas las cosas que pasaron en el 2022 en ese año que vamos a dejar también ser fuente para mí de mi crecimiento de lo que me parece que Puerto Rico no puede dejar que siga ocurriendo eh estas madres y estos hombres porque hay hombres que también sufren me imagino y he conocido de algunos casos sufren de esta misma incapacidad y mediocridad del sistema y de las personas que dirigen el sistema desde la política partidista yo creo que lo que tenemos que concientizar al país y la gente tiene que saber a través de estas informaciones es precisamente que esto no puede seguir pasando porque aquí hay gente como Lisha como tantos otros y otras que quieren estar en el país que quieren participar del proyecto de país y no es posible que tres burócratas PNP del corazón del rollo de ese partido le quieran hacer la vida cuadro y si algo tiene que pasar mañana el 31 es que nos prometamos que desde donde estemos las trincheras que tengamos estemos haciendo un trabajo para que siga habiendo conciencia de que esto no puede ser y que la gente se tire a la calle en este caso les digo acabo de ver y escuchar a una colega periodista narrar que la gente está llegando a apoyarla yo espero que si Calleino es una ciudad muy grande es un municipio muy grande y parece que esta joven es súper conocida en Calleino así que ojalá que esto pase pero tratemos de pensar de qué manera nosotros vamos a traer un país que sea un poco más justo para estos jóvenes que están creciendo para los viejos que están manejando crisis fundamentales como es la crisis de no tener medicamentos etcétera dejemos un 2022 que nos proponga el crecimiento y el aprendizaje suficiente para que el 2023 lo manejemos mucho mejor desde este punto de vista gracias gracias a nuestros oficiadores que han estado con nosotros en este esfuerzo de bonitas radio en este programa que palo es noticia Bayamón Harlanon Institute con las nuevas salas de cirugía cardiovascular y toráxica y la unidad de intensivo cardiovascular siempre con nosotros ha estado Vanilla Gift Card regala libertad de escoger con Vanilla Gift Card y como siempre la cooperativa la cooperativa en este caso la cooperativa de Vega Alta gracias 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 por estar nosotros nos fuimos son las cinco y media les dije que íbamos a tener un programa corto lamento si me emocioné si se notaba demasiado el coraje pero la verdad que sí que me ha dado duro yo espero que pasen un súper día de noche de año viejo que la pasen muy bien que haya esa reflexión que debemos tener no solamente con nuestros más cercanos como país como colectivo le vamos a dar seguimiento a este caso no nos vamos a quedar solamente con lo que estamos reseñando hoy vamos a ver que hace el departamento de la familia en las próximas 72 horas estoy segura que ya hay feministas ya hay abogadas y abogados comunicándose con esta joven porque no es la primera vez que hay que salir recordemos el caso de la joven dominicana hace unos meses que también le quisieron arrebatar a su hija en medio de una orden de protección y una violencia doméstica y realmente el agresor era el que estaba diciendo que ella maltrataba a su hija porque la había dejado en un coche frente a la casa de su suegra donde precisamente ella recibía maltrato éxito gracias gracias por estar por ahí ustedes hacen comentarios luis cruz a los pnp provida a los provida solo les interesa ya hablé sobre eso este caso es parte de defender la vida gracias gladiester por las conversaciones últimas que hemos tenido por tus aportaciones a bonitas radio en esa discusión y en ese intercambio del otro día que tengo que decir y le voy a poner un mensaje a ver si me contesta que la persona que te está contestando y hubo aquel intercambio con relación al caso del militar en Ponce y la manera en que se está expresando la policía y sobre todo el coronel López Figueroa es una ex fiscal a quien conozco y respeto mucho Aida Rivera Caratini y siempre me pareció una persona súper responsable en el ejercicio de su trabajo así que yo espero comunicarme con ella y entablar una conversación porque me parece que es importante que lo hagamos gente gracias gracias una vez más por estar éxito nos vemos ¿saben qué? nos vamos a ver el martes porque yo hasta el martes no regreso pero mañana hay una buena entrevista de la compañera Vivian Torres Mestey que estoy segura que es una súper entrevista y vamos a hablar va a hablar ella un poco de música trova etcétera nos vemos el martes feliz año nuevo éxito hasta el martes bonita radio esto no es un cuento esta es la verdad este programa fue traído a ustedes por Vanilla Gift Card Heart and Lung Institute del Bayamón Medical Center Juana Díaz Co y Vega Co pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net allí podrán realizar su aportación a través de Paypal o tarjetas de crédito también pueden realizar su donativo por ATH móvil negocios a la fundación periodismo 21 pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284 P.O. Box 19 40 00 San Juan Puerto Rico 00919 guión 40 00 bonita radio esto no es un cuento esta es la verdad tan sebenan 27 28 30 31 25 29 29 32